El narcotraficante mexicano, Ociel Cárdenas Guillén, será liberado por las autoridades estadounidenses este viernes, de acuerdo con lo que indica su ficha en el buro de prisiones. Cárdenas Guillén, de 57 años de edad, ex líder del cártel del Golfo y de los Zetas, fue arrestado por las Fuerzas Armadas Mexicanas en 2003, encarcelado y luego extraditado en 2007 a Estados Unidos, en donde fue sentenciado a 25 años de prisión en 2010 por lavado de dinero, narcotráfico y por amenazar a dos agentes federales estadounidenses. Ociel Cárdenas Guillén ha permanecido preso en el penal Ter-Ot de Indiana. Tras su liberación podría ser regresado a México o bien permanecer en la Unión Americana bajo libertad supervisada. En Washington DC, Ariel Monsatzos, Noticias NMás. Gracias. 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 Gracias.